¡Buenos días! Estamos en Mexicali. ¡Buenos días, Mexicali! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a ir a Mexicali ya! ¡Cómprase! ¡Nunca, nunca nos vamos a ir con el puyo! ¡No desayunaste! Vamos a ir a las flautas a comer, miren. Primera vez que me pongo este morado y no estoy muy segura, pero tomo me lo puse. ¡Oh, wow! Así que, bueno, estoy pensando que a ver si me alcanzo a grabar con mi memoria todo lo que quiera grabar aquí. Ok, nos vemos ahorita, miren. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos esperando a mi hermano que llegue con su esposo. ¡No, no! ¡No, no! Que se van a ir al bosque. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya llegamos a las flautas! ¡Clautería Juárez! Siempre nos vamos a ir al bosque. Siempre nos vamos a ir al bosque. Ok, vamos a comer. Vamos a ordenar flautitas, patitas y cauchón morochón. Ahorita no me van a dar. ¿Ya la probaste, papá? ¿Te gusta? Sí. Ahorita van a traerla. Y así quedó la pesca. ¡Ay! 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 ¡Julian! ¡Shh! ¡Shhh! ¡Vente! ¡Ay, agarre la pesca! ¡Ay, ay, es triste! ¿Qué dice aquí? Dice miedo! Dice miedo, ¿verdad? Sí, no. Dice miedo ahí. Ajá. Dice miedo ahí. Dice que está de cañar. ¿Estás jugando, papi? ¡Hola, Ximena! ¡Dale hola a las amigas! ¡Dale hola, amigas! ¡Dale hola a tu güita, pues! ¡Dale hola, güita! ¡Tampoco! Vamos a mirar esta película Marcianos vs. Mexicanos Sale Adal Ramones, Marta Higareda, Omar Chaparro, Angélica Vale, Eduardo Manzano y Jaime Maussan No hay invasión que aguante el Mexican Power Angel Papi Pa, Angel Angel Good morning Good morning Vámonos Estamos en la casa de mi prima Claudia Claudia Saludations Vamos a hacer pollito en el disco Y también pescado Ahí está mi cuñiz Mientras mi hermano fue a comprar El pescado Con mi hermana y con mi cuñado Ahí están las patas Vamos a hacer una salsita bandera Ahí está Jimena con Leo Están jugando los cabrones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas amigas, ustedes aquí en Mexicali todavía, como pueden ver, me voy a ir hasta el miércoles y apenas es lunes, estoy haciendo pollo en el disco, mi hermana ahí está haciéndolo y mi hermana fue a traer hielo. Prima, muchas gracias por invitarnos a tu casa, dile hola a la cámara. Hola, me da mucho gusto que hayan venido a mi casa, ya saben cuando quieran volver a venir, aquí tienen tu casa. Ya dijiste, te quiero mucho Prima. Yo también las quiero a la toja, a ti ya la... Ya miro. Ok. Buenos días, buenos días. A ver que enfoque bien. Nos está enfocando muy bien. Ahí está. Buenas noches, amigas, ya llegamos al hotel y ya nos vamos a dormir. Estamos comiendo unos roles de canela glaseados y compré lechita. Ya tenían como dos días los niños sin tomar leche, ni panecitos. Estamos comiendo tacos, flautas, pollo, a mí, soda y así. Ya les hacía falta de panecito con leche o algo así. Estamos bien cansados, amigas, así que pues buenas noches, nomás me quería despedir de ustedes. ¿Qué dice? Di hola, papi. Leo. Hola. Mira la cámara. Ya comemos unos cake de, 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 se llama caramelos de de sal. Y mira. ¡Tarán! Ajá. Te corté. Ok, diles buenas noches a las amigas. Buenas noches. Mira la cámara, mira la cámara. Buenas noches, diles. Buenas noches, vamos a comer cake. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night, amigos y amigos y amigas. Good night. Nice to be there. Good night. Bailen, pues. Peace, pues. Smile. Smile. Que si estoy loco, pero es por ti, y no me importa lo que piensen de mí. Que si estoy loco, pero es por ti, y no me importa lo que piensen de mí. Que salgo corriendo, que yo me veo solo, que pego de brincos cuando yo te miro. Que salgo corriendo, que yo me veo solo, que pego de brincos cuando yo te miro. Que yo soy un loco, que está bien zapado, que está bien chifrado pero muy enamorado. Que yo soy un loco, que está bien zapado, que está bien chiflado, pero muy enamorado Loco, 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 loco Loco, 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 lo Que si estoy loco, pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco, pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chiflado, pero muy enamorado Que yo soy un loco, que está bien zapado Que está bien chiflado, pero muy enamorado Písate una y yo te mire El que pisa la línea pierde, yo no sé Y la pisaste, te mire Y la pisaste Ven aquí, ven aquí Mira, cuidado, cuidado Vente luego, aquí es ¿A dónde vas, Ángel? Ojo, oye ¿A dónde vas? ¿A Sacramento? ¿A Sacramento? ¿A dónde van? ¿A Sacramento? ¿A Sacramento? ¿A Sacramento? ¿Para ver la niña, la hija? ¿Y la niña? Sí La la ¿Ay, Dios? ¿Cómo lidas? Voy a Need Praton ¿And様 a отс competent Y el de la misma No, no, no No, no, no Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor ¿En qué me vuelves a preguntar? Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor ¿Dónde? Amigos no, por favor Así, algo así Delicious Pollito con papas, papas Pollito con papas, papas Pollito con papas Amigos no, por favor Amigos no, por favor Amigos no, por favor Amigos no, por favor Gracias.